Hace tres años fundé un proyecto que se llama Movimiento de Cultura Juvenil, que es un proyecto donde se busca el rescate de la música mexicana hecha por jóvenes, el rescate, la difusión y la grabación eventualmente. Aquí en Latinoamérica tocamos música europea de por excelencia. Entonces tenemos como esa labor de que también los americanos estemos unidos para que nuestra música se haga notar. Ustedes tienen compositores grandísimos como Ginastera, como Guastavino, y nosotros en México también, y sin duda en el resto de Latinoamérica encontramos a Villalobos, por ejemplo. Entonces esa música desafortunadamente no se hace inclusive en nuestros propios países. Entonces sí debemos estar más unidos para que esta música salga, porque es música de mucha calidad, de mucha sensibilidad y además creo que nos describe a nosotros como latinos, como un pueblo muy interesante que somos en el mundo. Y bueno, pues me dedico a cantar en recitales, en conciertos, en óperas. Próximamente voy a cantar en el Auditorio Nacional en México. En La Rioja hay sopranos, tenores muy buenos. He encontrado más sopranos y tenores que voces graves. Y bueno, en Latinoamérica nos destacamos por tener grandes voces y aquí las hay sin duda.